Buenas noches. Es para mí profundamente doloroso tener que sustituir esta noche a una persona e insustituible a Luis Escobar. Todo lo que yo sé de teatro, en el caso de que no quede más remedio que aceptar que algo sé, se lo debo a él. Luis Escobar fue el más importante director de teatro de nuestra posguerra, de nuestra primera posguerra, hubo varias, y quisiera que estas palabras sirvieran de homenaje a su memoria, de agradecimiento y de respeto para siempre. Pero la vida sigue, el cine también, y las nominaciones para el premio a la mejor interpretación masculina y la primera protagonista son Andrés Pajares, por Ay Carmela. Antonio Banderas, por Átame. Y Manol Arias, por Asolas Contigo. Hoy vosotros, cerebro, corazón y brazo, del glorioso alzamiento que ha devuelto a España el orgullo de su destino imperial, anda que también esto es la madre que lo parió. Intenté hablar contigo, pero no me dejaste. Así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. No, estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas, y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos. Intentaré ser un buen padre para El premiado resulta ser Andrés Pajares por Ay Carmela. Gracias. Bueno, el recibir este galardón después de 31 películas a mis espaldas me hace sentirme como un principiante. Gracias a Andrés Vicente Gómez por fijarte en mí. Gracias, Carlos Aura, por conocerte y dirigirme también. Y a ti, Luis Escobar, un beso que estás espléndido. Gracias. 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 Gracias.